Ven a mí Yo tengo lo que buscas Ven a mí Yo soy lo que tú anhelas Ven a mí Estoy aquí esperando Ven a mí No sé lo que deseas Ven a mí Solo necesitas Venir a mí Estoy aquí Esperando Con los brazos abiertos Y perdón en mis manos Hoy te digo Oh, hijo, ven Ven a mí Yo tengo lo que buscas Ven a mí Yo soy lo que tú anhelas Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven, sin reproche y regalo, con amor en mis ojos Hoy te invito, hijo, ven Hoy corro a ti El Padre te dice Hoy corro a ti Hoy corro a ti Mi eres tú Hoy corro a ti Hoy corro a ti Hoy corro a ti Mío eres tú Con mis manos abiertas y perdón en mis ojos Hoy te digo, hijo, ven Sin reproche y regalo, con amor en mis ojos Hoy te invito, hijo, ven Ven, ven a mí Yo tengo lo que buscas en ti Ven a mí Yo soy lo que tú anhelas Ven a mí Estoy aquí esperando Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí